Bueno gente, miren este maravilloso, espectacular perro salvaje Gente, que más, como están? Espero que todo bien, todo firme Bueno, en el día de hoy, como ustedes acaban de leer en el título Voy a ir a grabarles, a recomendarles un perro salvaje Que ya yo he recomendado en mi página de Instagram Si tú no me sigues en Instagram, te lo voy a dejar acá para que me sigas Ya lo recomendé, ya yo lo probé Pero ese día que lo fui a grabar, no hice vídeo para YouTube Y yo dije, en esta ocasión voy a volver a probarlo Para hacerles el vídeo de YouTube y para recomendarlo a todos ustedes en el canal Ya yo me encuentro acá fuera del negocio El negocio se llama La Bacana Es un negocio bacanísimo, emprendedor Conozco al dueño, se llama Mauro, me dan una nota Y el perro caliente, mi gente, el perro caliente Esa salvajada, ese perro salvaje es una delicia Así que yo vine nuevamente acá para hacerles el vídeo a ustedes Como les dije y para recomendárselo Así que vamos a probar ese perro caliente Que es una maravilla, nos pesa Bueno gente, ya llegamos al negocio Aquí está La Bacana Esto está ubicado en la carrera 71 con 74 a 04 Ahí está, al ladito aquí de esta tienda van a encontrar el pequeño negocio Miren cómo se ve este negocio tan bonito, tan chévere Tiene poquitas mesas, una, dos, tres, cuatro mesas Cinco mesitas para que se sienten Pero también si quieren pedirlo a domicilio Ahí también les voy a dejar el número para el domicilio Aquí está el lugar, se llama La Bacana Está como chévere, bacano Y esta gente es la carta de La Bacana Ellos tienen perros sencillos a 6 mil Como sale a 7 mil Medio suizo a 8 mil, 9 mil Chori perro, pollo y perro, suizo, ranchero Bacano Pero estamos con los perros salvajes Yo lo voy a, yo el que voy a pedir es el bacano El perro salvaje bacano Que tiene carne, pollo, chorizo y butifarra por 20 mil pesos Además, también lo pedí a la grillé Entonces, a mí me encantan los vegetales Entonces me lo pedí a la grillé por 20 mil pesos Y esta es la carta También tiene sándwiches, hamburguesa De todo para que pida Así que nada, vamos a pedir ese perro salvaje Para ver qué tal Y recomendarlo a todos ustedes Bueno gente Miren este maravilloso, espectacular Perro salvaje Esto es una Miren esta vaina O sea, no sé Con qué palabra describir esto Pero esto es una salvajada de perro Esa es la palabra Salvajada de perro 35 centímetros De largo Tiene este perro Y si tú los unes Esto es un mega perro Miren esa vaina Esto es un Miren Esa Locura De perro Caliente El perro salvaje De la bacana Espectacular La presentación Y el sabor Mucho más Pero bueno Ya vamos para eso Miren cómo se ven las proteínas Ahí también se ven Los vegetales De la grillé Que se lo pedí Les recomiendo que lo pidan la grillé Así que bueno Vamos a probar esta vaina Bueno gente Vi en esta maravilla De perro caliente Cómo se ve De espectacular Toda la gente Aquí comen Como una familia entera ¿Ustedes qué creen? Y pueden partir De este medio Dos pedazos Dos pedazos Cuatro Ahí ya fácilmente Pueden comer los peladitos Y también ustedes Bueno Vamos a probar esta vaina Para ver qué tal Aquí cojo Mi medio perro Y vamos a darle El primer bordisco Servieta Gente Mira qué espectáculo De perro En verdad Yo sería feliz Comiendo todos los días Esto Porque este es un perro Bien hecho Es un espectáculo De perro caliente Aquí en Barranquilla Y ojo No todo el mundo Te lo sabe hacer Y menos la grillé Solo tiene que tener Una técnica especial Para que te quede bien Cargado los sabores Que todo esté en su punto Y realmente Este perro De la bacana Ey Este es un descubrimiento Que hice Y se lo quiero recomendar A todos ustedes Para que se lo pidan Está muy muy bueno Bueno gente Ya acabo de comerme Mitad 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 Solo me pude comer Mitad Ese perro salvaje Estuvo buenísimo Es de esos antojos Que yo digo Uff Qué delicia Hola gente Quiero decirles Que realmente El perro Estuvo Delicioso Los sabores En su punto Realmente Muy Pero muy bueno Para mí Para mí Es de los mejores perros Que yo he comido En mi vida Y cuando te lo digo Que en mi vida Es que He probado Muchísimos perros calientes Aquí en la ciudad Barranquilla Y ese que acabamos Acaba de comer Gente La sacó del estadio Del estadio De otro mundo Realmente Muy pero muy bueno Ese perro Se los recomiendo Para que se lo pidan Acá les voy a dejar También los domicilios Para que Llamen Pidan ese Ese perro caliente Hacen domicilio Hasta Soledad Puerto Colombia Donde tú quieras Hacen domicilio Y realmente La atención del lugar También es bacana Es un emprendimiento Pequeño El negocio Este Ya lleva un tiempo Pero hey Esos perros calientes Buenísimo El sazón Es el que más me encanta Hay sitios Que también venden Estos perros salvajes Pero el sabor Y el sazón No es igual Entonces Te lo recomiendo Para que te lo pidas Y bueno Esa fue la recomendación En el día de hoy Espero que te haya gustado Muchísimo el video Nos vemos una próxima ocasión Y como siempre te lo digo Nos pillamos Chao ¡Gracias! Gracias.